¿Cuál fue el sentir cuando los médicos llegan con la noticia de su fallecimiento? ¿Qué sentimiento? Es que en sí, cuando Monce falleció, estábamos nosotros presentes, nunca nos separamos de la cama de Monce, o sea, siempre estuvimos mi esposo, mi hija y yo junto a su cama. Entonces, ya nos habían dicho que mi hija fue internada en la noche, el otro día nosotros ya sabíamos que ella tenía muerte cerebral. Entonces, nos dijeron que le tenían que ir haciendo pruebas, que nosotros nos fuimos por la parte espiritual, teníamos la fe de que Dios nos hiciera un milagro y dijimos que no, que hasta que mi hija hiciera su último aliento. Estaríamos con ella, estuvo tres días en terapia intensiva y al final los doctores decidieron darnos una habitación y ya nos permitieron de manera permanente estar con Monce, hasta que Monce, pues su corazón dejó de latir. Y bueno, ustedes sabían que su muerte iba a llegar en cualquier momento o esperaban, esperaban. Nos resistíamos a creerlo, nosotros teníamos la fe de que un milagro iba a suceder, que algo pudiera cambiar las cosas, aunque si no lo, ya no lo habían hecho de conocimiento. Ese momento en el que fallece, cuando ustedes están con ellas, ¿qué sucede? ¿qué pasa por la mente de una madre cuando va a morir así a su hija? Aunque sabíamos la noticia, no la queríamos creer, no la aceptábamos, hasta la fecha no la aceptamos muy bien. A veces platicando con mi esposo creemos que es un sueño, que estamos dormidos, que vamos a despertar y lo que estamos viviendo pues no sucedió, ¿no? Pero pues no es así. ¿Qué se siente? ¿Hay negación? ¿Qué pensaron? ¿Qué pasó? Hay mucho reclamo hacia Dios. ¿Por qué permitió que le pasara eso a mi hija? Mi hija era una, es una niña, una joven, bastante inteligente, luchona. Si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y de estar con ella para protegerla, ¿qué haría? La separaría de Marlon, porque él es el que la dañó. Nos quedábamos en la casa ese día. Fue un cambio, no te sé, pasamos de la alegría a la tristeza, pero en un cerrar y abrir de ojos. La convertiría como en una niña de burbuja, de cristal, ¿no? Esas que no se pueden tocar. No sé. Vamos a hablar un poco de esta relación con Marlon, él alguna vez fue violento, dio síntomas. Ante nuestros ojos como papás. No, 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 Montse, ahora que platicas con gente especializada, te dice que debió haber mostrado un cambio de conducta, que a lo mejor estaba triste, retraída, este, metida en sus pensamientos. Quiero decirte algo, Montse cantaba, bailaba, este, siempre, este, sus comidas no podían faltar. Ella decía, quiero desayunar, quiero comer, quiero cenar, quiero, tengo un antojo, o sea, este, venían sus amigas, platicaba, risas con sus amigas, este, le gustaba nadar. O sea, usaba bikini, o sea, traje de dos piezas, nada, nada que nos diera un indicio. ¿No notaron ese cambio de conducta nunca? Nunca. ¿No tienen idea de por qué la pudo haber agredido Marlon ese día? No, 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 ninguna, ningún indicio. La situación, pues Montse se la, se la llevó, Montse guardó ese secreto y, pues ahora podrán decir lo que quieran, ¿no? No habrá nadie en que lo repute, solo ellos saben. Y bueno, regresando a la pregunta anterior, ¿cómo era, cómo era Marlon con la familia? Era amable. Muy amable, muy... estaba con Montse, se estudiaban juntos, hacían tareas juntos, hacían equipo de escuela. Los dos estudiaban ingeniería industrial. ¿En dónde estudiaban? En la UVM. ¿Se habían conocido ahí? Sí, ahí se conocieron. ¿Más o menos en qué fecha, en qué año se conocieron? El año pasado, en agosto. El año pasado, en agosto. ¿Y cuántos meses tenían de novios ya cuando sucedió esto? En agosto, julio, más o menos. Cumplieron nueve meses de novios. Nueve meses de novios. De acuerdo. Pero si usted... Bueno, nunca pensaron por... Nunca les pasó por la mente que iba a pasar algo así. Y se lo imaginaban. Jamás. Jamás. O sea... Mi familia es una familia funcional. A mis hijas no les faltaba... No les falta nada. Siempre procuramos que fueran mujeres independientes. O sea... Les metíamos la... O tratábamos de que ellas vieran que ellas podían desarrollarse profesionalmente y que eso les daría una economía, una independencia. Este... No, no, no. Que no fueran dependientes de nadie, no. ¿Qué sueños tenía Monse que ya no pudo cumplir? Monse... Monse, este... Monse inicialmente no quería estudiar ingeniería industrial. Quería estudiar ingeniería... Una carrera que llevara... Que me acuerde... ¿Nano? Nanotecnología. Nanotecnología. Sí. Eso quería estudiar. Entonces... A lo mejor fue un error de nosotros. Cuando ella quería estudiar eso, solo lo encontramos en la Ciudad de México. Pensábamos que México era una ciudad insegura. Jamás pensamos... Que nuestra casa... Que nuestra... Nuestra ciudad... Y en nuestra casa fuera... Hubiera haber inseguridad. Entonces... Monse lo que... Ella siempre dijo que ella quería ir a Alemania. Que ella no se quería quedar en... Aquí, ¿no? El sueño era... Ir a una universidad de Alemania. Y hacer un intercambio. Buscar una beca. O algo, ¿no? Ese era su sueño de mí. Ese era su sueño. ¿Cuáles eran... ¿Qué le gustaba escuchar a Monse? ¿Qué le gustaba ver? ¿Cuáles eran sus pasatiempos favoritos? Monse... Era una niña muy versátil. Le gustaba nadar. Le gustaba bailar. Le gustaba cantar. Le gustaba leer. Le gustaba mucho... Por la pandemia. Bueno, antes de la pandemia... Le gustaba mucho el cine, por ejemplo. El cine, películas. Realmente tenía... Sus amigos. Amigos, realmente. Amigos. Amigos de verdad. Sus amigos. Pues siempre estaba en comunicación con ellos. En videollamada. Este... Ellos venían. Ella luego iba a casa de ellos. Porque, pues, no podían andar en la... En la ciudad por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, siempre ellos buscaban la forma de estar juntos para, este... Pues, para ir pasando el tiempo. Pues, eran jóvenes, ¿no? Claro. Eh... Si usted tuviera enfrente a Marlon en este momento, ¿qué le diría? ¿Qué haría? ¿Qué le diría? ¿Por qué nos hirió tanto? ¿Qué le hicimos? Para herirnos tanto, ¿no? Y nos dio una apuñalada en el corazón. Que si mi hija, de alguna manera, no era la chica para él. Pues, que lo hubiera dejado, ¿no? Pero no la hubiera lastimado. La pregunta es el por qué. ¿Por qué lo hiciste, no? Pues... Hagamos lo que hagamos. No nos la va a regresar nadie. ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dice la hermana de Montse? ¿Qué sienten a tres meses de su fallecimiento, de su feminicidio? Su esposo y yo estamos igual, pasando por la etapa de... Las etapas de duelo. ¿No? Días que lloramos, y lloramos, y lloramos. Días que sentimos culpa. Días que no entendemos por qué nos pasó. La tristeza no se acaba. La tristeza ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mi hija... Mi hija maduró. Mi hija... Mi hija siempre la... Pues, jugaban... Cada quien juega un rol en la familia. Y ahora serán las hijas. Y nosotros, pues, los papás, ¿no? Mi hija, ahora, este... A veces nos ve muy desbastados. Intenta hacer... Jugar el rol de papá, ¿no? Ella, coman, este... Han hecho esto, este... Duérmanse... Ya los roles, aunque yo le hago ver que ella no es la mamá, que los papás, para protegerla, somos nosotros. Maduró, mi hija, maduró muchísimo. Entonces, trata de aguantarse y otras veces se me quiebra mucho. Como no tienes una idea. De manera inconsolable. ¿Qué opina de todo este apoyo que ha recibido de la Sociedad de Veracruz y de Boca de Río? Que se ha volcado a redes sociales a favor de ustedes. Con el apoyo a Mons, esta búsqueda que también se hace de redes sociales para... Para localizar a Marlon. Totalmente agradecida. Hay cosas que no tienen precio y hay cosas que no se pagan nunca. Nunca le podré pagar a toda la sociedad de Veracruz. Al Estado, a las personas que sin conocerlas me han estado apoyando, ayudando. El caso de ustedes, por ejemplo, de los medios. Me han ayudado muchísimo a seguir que la situación tenga difusión y que no esté... Pues, que siga vigente, ¿no? Que siga buscando a Marlon, la verdad. Solo pedimos justicia. Creo que está dentro de nuestro derecho. No pedimos otra cosa. Esperan que Marlon aparezca pronto. Eso sería lo ideal. ¿Sabes por qué? Hasta que lo vives, conoces un proceso de lo que pasan los papás que viven esta situación. Es un proceso desgastante de manera emocional, económica, largo. No es un proceso corto. Muy, muy largo. Muy... Muy... Días... Que son larguísimos. Las horas pasan muy lentas. Ojalá, ojalá y esto concluyera pronto. Está tratado la Fiscalía. Está haciendo su trabajo. No hemos tenido resultados, pero sí está haciendo su trabajo. Sí. No sabemos, no sabemos bien porque pues no nos toca a nosotros. Son ellos los que realizan las acciones. Y bueno, nosotros seguimos en espera de resultados. A los favorables. Si... Alguien, Dios, el universo, lo que usted crea, le diera la oportunidad de estar, aunque sea un minuto con Monse, ahora, de volver a encontrársela por lo menos unos segundos, ¿qué le diría a su hija? Solo que me diga si está bien, si es feliz. Que no le falte nada. Un abrazo. Y un beso. Las madres, lo único que nos conforta es saber que nuestros hijos están bien. Que están sanos, que están protegidos, que alguien... Es solo lo que me interesa, que mi hija, donde esté, esté bien. Que se sienta bien, que esté feliz. Que no le falte nada. Que no le falte nada. Solo eso. Que no le falte nada. Que no le falte nada. Gracias.